Hola, ¿qué tal? Están bienvenidos a nuestro tiempo de deportes en un jueves en el que toca analizar el resultado de los partidos que tuvieron lugar ayer y que afectaron a los equipos de Guadalajara. Y en primer lugar hablamos de ese choque que afectaba al Cuavit Balomano Guadalajara, que como saben se desplazó hasta Barcelona con un objetivo, plantar cara al Barça. Y no lo hizo mal del todo porque el resultado final fue de 38 goles a 27 en un partido muy disputado. Cuavit Balomano Guadalajara pasó con dignidad y coraje su tarde en el Palau Blaugrana. El resultado de 38 goles a 27 a favor del Barcelona da cuenta de un partido disputado y disfrutado ante un equipo, ante el que ganar es prácticamente una quimera impensable, dada la enorme diferencia entre el equipo entrenado por Xavi Pascual y el resto de integrantes de la Liga Sacira Sobal. Con todo y con eso, Cuavit Balomano Guadalajara dejó una muy buena imagen en el Palau, a pesar del buen hacer del portero del equipo culé, Gonzalo Pérez de Vargas. Guadalajara no se achantó ante la grandeza del escenario y desplegó un juego atrevido en los primeros momentos, firmando un 3-3 en el minuto 6, incluso con posibilidades de adelantarse. Bajo los palos de la portería morada, Jota Hombrados protagonizó alguna parada importante, propiciando una racha de 6 minutos sin goles en el Palau. Mariano Ortega paró el cronómetro por primera vez en el encuentro, buscando alternativas en el ataque, y funcionó, ya que llegó la sorpresa, aunque momentánea, con un 3-5 en el luminoso. El Barça parecía aletargado en el ataque y hubo que llegar al ecuador del primer tiempo para que los de Xavi y Pascual restauraran el empate en el marcador. Sin embargo, las pérdidas del Cuavit lastraron al equipo, que se encontró un auténtico muro en Pérez de Vargas, que llegaría al descanso con 17 paradas. El combinado morado siguió compitiendo sin bajar los brazos, aunque vio como el Barcelona se alejaba hasta el 17-13 con el que se llegaba al descanso. A la vuelta de vestuarios se rompió definitivamente la igualdad, acrecentada por un percance físico de Mourinho, que tuvo que retirarse para lo que quedaba de partido. Por su parte, Paredes firmó una buena segunda parte y Santa María protagonizó buenos momentos bajo los palos. Pudimos ver a jóvenes como Alejandro López o a Román, que saborearon el ambiente de las grandes citas. Los pupilos de Mariano Ortega mantuvieron la dignidad, llegando al minuto 50 con un 26-20. Y ojo porque no se dejaron llevar, manteniendo la entereza y el desparpajo, llegando a un resultado final de 38-27 ante el intocable Barça con el toledano Pérez de Vargas, parando hasta un 50% de los envites alcarreños, 27 paradas de 24 ataques. En estos momentos, Coavitz se encuentra ya pensando en la próxima cita Sacira Sobal. Será el sábado a las seis y media de la tarde ante el Atlético Valladolid, en el pabellón David Santa María de Guadalajara. Y analizamos ahora ese choque entre el Lugisa Guadalajara Basket y el Tobarra. Y les damos una noticia que llevábamos mucho tiempo queriendo compartir con ustedes, y es que llegó por fin esa victoria del Lugisa Guadalajara Basket, en este caso por 100 a 76. Lugisa Guadalajara Basket se reencontró ayer con la victoria ante el Tobarra, un equipo al que superó con contundencia con un resultado final de 100 a 76. Se da la circunstancia de que el Tobarra no había conseguido ganar en lo que llevábamos la temporada. Una victoria que vale su peso en oro, ya que recordemos, los puntos se arrastran de cara a la segunda fase de la competición que comienza la próxima semana. El equipo salió enchufado en los primeros minutos y muy acertado en el ataque, en un encuentro que Guadalajara dominó de principio a fin. A los cinco minutos entró Raúl Lázaro, que se estrenaba tras casi dos meses y medio retirado de la pista, firmando dos canastas consecutivas. El segundo cuarto estuvo dominado por los morados, que consiguieron doblar al equipo visitante, dejando el combate decidido al descanso. Destacó la actuación del joven Joel Juárez, que fue mejor jugador del Lugisa, y el acierto desde la línea de tres con 18 anotados de 38 intentos. El éxito ante Tobarra ha supuesto además un chute de moral para el Lugisa Guadalajara Basket, que se enfrenta a una de las semanas más complicadas de la temporada en lo que se refiere al número de partidos. Sin tiempo para recuperarse, los hombres de Román Peinado se enfrentarán esta tarde al Boadilla, a las ocho y media de la tarde, en el que supone el segundo choque contra este equipo en tan solo cuatro días. El sábado pasado, el enfrentamiento se saldó con una dura derrota para el Guadalajara en el Multiusos, aunque a juicio del entrenador Román Peinado, el equipo se encuentra muy bien mentalmente. Además, han recuperado a jugadores como Paco y al capitán Raúl, que llegan con muchas ganas de disputar los partidos que quedan. Un encuentro en el que el equipo no supo gestionar bien los últimos minutos y terminó perdiendo. Para hoy se espera un partido muy parecido, ya que ambos equipos son muy parejos y se conocen bien. No será este el último enfrentamiento de la semana, sino que tendremos que esperar hasta el sábado, momento en el que el Guadalajara Basket cerrará la primera fase de esta liga regular ante el Alcala. Hablamos ahora de fútbol y lo hacemos desde el Pedro Descartín, donde hoy hemos conocido algunos detalles del proyecto de fútbol femenino que el Club Deportivo Guadalajara tiene preparado para la próxima temporada. El que fuera entrenador del Dínamo Guadalajara durante cerca de ocho años, Alberto Mendoza vuelve al fútbol femenino y lo hace como responsable del proyecto deportivo del Deportivo Guadalajara, que aspira a conformar un equipo de chicas competitivo de cara a la próxima temporada. Empezamos un nuevo proyecto de fútbol femenino en Guadalajara. No es que empecemos, sino que recuperamos el fútbol femenino en el Deportivo Guadalajara y como equipo de referencia de la ciudad. La idea es empezar en liga regional, pero la apuesta del club es clara, quieren ascenso, entonces vamos a intentar formar un equipo importante, sobre todo abasteciéndonos de jugadoras de Guadalajara. Queremos que estén las mejores con nosotros, es complicado, pero lo vamos a intentar. Y también estaremos en el mercado internacional, que ya estamos mirando a alguna jugadora para atraer. Cerrado, cerrado, no hay ninguna jugadora. Hay muchas apalabradas, sobre todo en el mercado internacional, la verdad que ya tenemos dos o tres jugadoras, pendientes ya de los visados, de los papeles, lo de siempre, y algunas jugadoras de la Liga de Madrid. Y luego de Guadalajara en principio no hemos hablado todavía con ninguna jugadora. Se trata del nacimiento de un proyecto que tendrá que nutrirse de jugadoras para asegurar su viabilidad, un reto al que Alberto Mendoza se enfrenta consciente de la dificultad. Entiendo que jugadoras que estén en otra categoría más alta, pues un pasito hacia atrás, a lo mejor le va a costar, pero es que a veces en la vida hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, y la apuesta del D por el femenino es bastante importante y bastante curiosa, y yo creo que a las jugadoras les va a gustar. El club no descarta comenzar desde la base, pero el objetivo en estos momentos es, claro, la regional, categoría en la que actualmente militan el Salesianos, Hogar Alcarreño y el Dínamo de Guadalajara B. Sí, según me dice Carlos, ya han llegado algunas inscripciones al club de tema de jugadoras de edades más pequeñas, entonces la idea es hacer un equipo de base, y luego ya una vez que acaben las ligas, tanto en Madrid como en Guadalajara, bueno, pues intentar hablar con las jugadoras que estén interesadas en este proyecto. No, en principio la idea del club es empezar a fomentar el fútbol femenino desde las más pequeñas hasta las más mayores, lo que pasa es que nos vamos a centrar ahora en el equipo regional para intentar ascender de categoría y que tenga más repercusión, pero por supuesto que estamos abiertos a todas las más pequeñas y siempre poder tirar de cantera. Mendoza está convencido de que el proyecto contará con un número suficiente de jugadoras de categoría y lanza un llamamiento. En principio, Cristina, empezamos en Guadalajara hace poquito, tenía solo un equipo y al final surgieron dos o tres. El problema que tiene Guadalajara es la proximidad con Madrid, entonces en el momento que jugadoras empiezan a destacar, empiezan a coger nivel, pues sí que es verdad, pues equipos como el Rayo, el Real Madrid y ahora el Real Madrid, pues empiezan a llevarse jugadores de Guadalajara, pero es que nuestra intención es que esas jugadoras vuelvan aquí a Guadalajara o al menos retenerlas y que sepan que hay un proyecto en su ciudad. En principio, este nuevo equipo comenzaría sus entrenamientos en pretemporada para iniciar la próxima campaña en las mejores condiciones. Y terminamos nuestro tiempo de deportes con una invitación, la de que entren en la página web de Nueva Alcarria y voten al mejor deportista del año 2020. Continuamos muy pendientes del premio al mejor deportista de 2020 otorgado por parte de los lectores de Nueva Alcarria. Como ya saben, ayer finalizaron las semifinales y estos son los deportistas que optan a la final. El club deportivo Alcarria, Fútbol Sala, el motociclista Daniel González Zudaire, la atleta Marta Bayo, la jugadora de Fútbol Sala Mónica Bermejo Gascón y el corredor de ultra-rights Sergio Tejero. Les recordamos que pueden continuar depositando su voto en la página web de Nueva Alcarria hasta el próximo 24 de marzo, momento en que se conocerá quién ha sido el mejor deportista del año 2020, de acuerdo, como decíamos, al criterio de los lectores de Nueva Alcarria.